Todo puede suceder Todo es por la isla, compartiendo fantasías Quisiera volver a estar en la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Me miró, me zurró, palabras de amor Me enamoré en San Pedro El mar, una brisa tibia me rozó Me dijo te amo Quizás no era cierto pero no importó Caminamos por la isla, compartiendo fantasías Quisiera volver a estar en la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Me miró, me zurró, palabras de amor Quiero estar donde más queme el sol Y el tiempo de fiesta contigo bailar Y cuando iremos quizás tu pasión Contigo inventar el amor Otra vez En la isla de San Pedro Lo vi si el atrapó mi corazón Caminamos por la isla, compartiendo fantasías Quisiera volver a estar en la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Me miró, me zurró, palabras de amor Caminamos por la isla, compartiendo fantasías Quisiera volver a estar en la isla bonita La música empezó, brillando estaba el sol Me miró, me zurró, palabras de amor Me dijo, te amo ¡Bella, bella!